Pues sí, el día de hoy estamos haciendo un llamado aquí al pueblo de Yopal y sus alrededores. Pues padre, usted que tengo un hermano que él sufrió un accidente el día de antierro. Y por inteligencia médica en el hospital de Paz de Ariporo solo me le aplicaron calmantes. El día de ayer el muchacho, él amaneció orinando sangre. Y efectivamente lo llamó nuevamente al hospital donde lo iban a internar, aplicarle medicamento, otras para calmarlo, calmantes y eso. Bueno, decidimos por traerlo en un taxi hasta acá, hasta el hospital de Oro de Yopal. Y vaya situación tan terrible que mi hermano tenía estripado un riñón, la vesícula y ya tenía una pérdida de sangre muy fuerte. Entonces yo les pido a las personas de aquí, de Yopal, de todos los alrededores, los que me estén viendo, los que me estén escuchando, que me colaboren. Necesitamos sangre para hacer plaquetas. Necesitamos lo que es A positivo, B positivo o O positivo, que son compatibles. Señores, hoy es por mí, mañana puede ser por cualquiera de nosotros, amigos. Ayudémonos. Les agradezco mucho a cada persona de los que me puedan venir a ayudar. Acá en el Banco de Sangre del Hospital Regional, a nombre de José Enrique Fernández. Les agradezco mucho. ¿Cómo se registró el accidente de tránsito? Pues el muchacho venía en horas de la mañana, se ha arrecado a las 4 de la mañana a Tocorosal, Casanare. Y el hombre venía en su moto, cuando vio un reductor de velocidad y él espichó el freno trasero y se le bloqueó la moto y se atravesó y se fue contra un andén, contra un aviso. Y desde ahí, él, de lugar de en irse para el hospital, lo que hizo fue regresar hasta Pateariporo, Casanare, él así golpeado y todo. Pero como no se le miraban heridas externas, todas las heridas que él tuvo, todos fueron los órganos, partes internas. Les agradezco, ese pueblo de Yopal. ¿Y es usted que se dio negligencia por parte de la asistencia médica en el primer centro asistencial donde lo atendieron? Sí, claro, sí, señora. Hay una negligencia médica total, donde ya tenemos, ya en el momento, ya, gracias a Dios, reposan nuestras manos lo que es el historial clínico y todo el procedimiento que le hicieron allá. O sea, que pronto salgamos de esta, sea para bien y la gloria de Dios, mi hermano, vamos a entablar una demanda porque es una inteligencia total, una cosa donde el hombre tuvo un choque severo contra un andén, que eso era para ya lo hacerle tomografías, ecografías, toda esa cuestión, donde no le hicieron absolutamente nada, solo calmantes y eso. Conocimos extra micrófonos que incluso él fue remitido acá al hospital por sus propios medios y fue trasladado en un bus. Sí, no, él le tocó salir y coger un taxi, una buseta del servicio público y venir hasta acá porque se le pidió a la señora, a la doctora que está ahí en el hospital de Paz de Ariporo que hiciera el favor y lo remitieran ya en ambulancia porque lo mirábamos que no estaba bien y el cual dijo que no, que tocasele unos exámenes a ver si era necesario o no. Eso es lo que sucede. ¿Él tenía los documentos al día? ¿Por qué ingresó al hospital? ¿Con qué seguro? No, claro, sí señora, la moto está absolutamente todo al día, los papeles, el SOAD, y por eso yo creo que es la inteligencia de ahí de Paz de Ariporo, como tiene el SOAD entonces necesitan dejar la platica en esos centros asistenciales. Como me lo dijo un amigo, que con el SOAD lo atienden a uno de una y ese modo tenía todos sus papeles al día. ¿Cuántos donantes necesitan ustedes? ¿Qué les ha dicho el hospital regional? Pues lo que pasa y sucede en el momento que es que lo que necesitamos es para hacer plaquetas. Ya le pedí apoyo al Ejército Nacional, que mire, ahí vienen unos muchachos de los que me van a ayudar, ellos vienen del Ejército que me van a apoyar con lo de las plaquetas y eso, porque si no se le hace eso, mi hermano, posiblemente pueda perder la vida. De lo cual estamos pidiendo a todas las personas que nos escuchan, necesitamos A positivo, B positivo, O positivo. Las mujeres que quieran donar que no hayan tenido hijos para que nos sirvan para hacer las plaquetas, por favor, se los agradezco en el alma. ¿Cómo se llama su hermano? ¿Por quién pueden preguntar? Precisamente las personas que quieran venir a donar y que se acerquen al Hospital Regional de Laurinoquí. Mi hermano se llama José Enrique Fernández, más conocido como el Popular Pilato de Antogrosal, Casanare, un chino trabajador juicioso, él es técnico en bicicletas. Entonces, por favor, ayúdame, que estoy desesperado, lo bien.